ni a ninguno de sus representantes, ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras, en Colombia. Cuentas Claras Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Muy, muy buenos días, muy buenos días. Gracias a Dios y a la vida por acompañarnos, por dejarnos estar aquí y acompañarnos a ustedes en cuentas claras. Como cada once de la mañana, aquí por la frecuencia, 98.7 FM de Radio Colombia. Recuerde que puede seguirnos también por el Facebook, Noticias Colombia, también GTI, Factura Electrónica. Y mañana, si Dios quiere, a las tres de la madrugada, escuchar la repetición del programa, porque a esa hora, la radio es compañía. Con mi calor, soy Tico, porque vivo enamorado y orgulloso de la vida. Con mi compañero en cabina, Javier Marrero, su servidora Carmen Navarro Leiva le da la más cordial bienvenida a Cuentas Claras. Este espacio, producido por GTI, forma parte del programa Responsabilidad Social de GTI, empresa líder en factura electrónica, medios de pago y que hoy ofrece sus servicios en Guatemala y muy pronto en Panamá. Recuerden que Cuentas Claras es un programa hecho para usted, como decimos, para esos pulseadores, que trabajan por algo más que sus sueños y proyectos sin detenerse, trabajan por sus familias y por el país. Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las once de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las once de la mañana. Cuentas Claras. Sí, gracias, pero sobre todo ahora tenemos varias preocupaciones. ¿Cómo me afectará el bolsillo? ¿Podré salir adelante y resolver mis problemas económicos con la llegada del nuevo gobierno? Son algunas de las dudas que tenemos no solo yo, sino todos los emprendedores, luchadores y cada familia costarricense. Por eso hoy en Cuentas Claras, don Alejandro Montalvo conversa con el señor Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, sobre el tema, expectativas e impacto económico país ante un nuevo gobierno. A ellos puede escucharlos y contactarlos por las siguientes vías. Llame al número, nueve cero cinco dos veinticuatro cuarenta y nueve treinta y tres. Nueve cero cinco dos veinticuatro cuarenta y nueve treinta y tres. O escríbanos al WhatsApp, ochenta y nueve cincuenta treinta y cuatro dieciocho. Y los expertos le responden sus dudas en vivo, en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Antes de darle la palabra a don Fernando y a don Alejandro, queremos recordarles que después de Semana Santa nos volvemos a encontrar aquí en Cuentas Claras. Y también invitarlos para que después de Cuentas Claras sintonicen Noticias Colombia debido a la emergencia que se presenta en el aeropuerto Juan Santa Mejía, donde gracias a Dios se señala que no hay personas heridas. Bueno, ahora sí, don Fernando y don Alejandro, gracias por acompañarnos. Abrazos y bendiciones a la distancia y ustedes tienen un tema a desarrollar que preocupa y que impacta a tantos ciudadanos. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Cuentas Claras, un programa dirigido a la pequeña y mediana empresa. Antes de iniciar con don Fernando, pues quisiera externar la felicitación al presidente electo, el señor Chávez. San Chávez, para nosotros va a ser un gusto acercarnos, como ya lo hemos hecho la semana pasada, la semana pasada, con él y su digno contrincante, el señor Figueres, en donde estuvimos hablando de la universalización de la factura electrónica, tema que le preocupa a GTI, que evidentemente venimos trabajando desde hace muchos años y luchando por una utilización adecuada de esta herramienta indispensable, con la cual voy a hablar con don Fernando en la segunda parte del programa, porque él mejor que nadie conoce de la lucha que hicimos y de lo que se tuvo que hacer para la implementación de esta herramienta, que sin ella no hubiéramos podido salir adelante en algunas de las cosas que se han logrado en este gobierno. Bueno, don Fernando, muchas gracias por aceptarnos la invitación y después de su saludo, me imagino, me gustaría saber cuál es la expectativa después de estos primeros días de que ya tenemos un presidente electo, que parece que los nublados del día ya se han aclarado. ¿Cómo está, don Fernando? Hola, muy bien, ¿y usted? Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la escogencia de un presidente siempre ayuda a calmar la incertidumbre, ¿verdad?, independientemente de quién sea. Esto porque ya se sabe más o menos quiénes lo han acompañado y quiénes podrían acompañarlo en un gobierno, y empiezan a sonar nombres que ayudan un poco a ir aclarando el panorama, ¿verdad? O sea, todavía estamos, en realidad, muy cerca del día de la elección, así que, pues, habrán pasado pocos días, pero han habido movimientos interesantes, inclusive con el acercamiento entre don Rodrigo y don José María Figueres de días pasados, que eso es positivo, siempre es positivo que haya diálogo político, ¿verdad?, que haya acercamiento. La asamblea está menos fraccionada, o va a estar menos fraccionada a partir de mayo de lo que está ahora, pero siempre son varios grupos y ya hay, pues, partidos medianos y otros menos medianos, para no decir pequeños, este, que con los cuales habrá que dialogar, ¿verdad?, y el primer reto que tendrá la próxima administración es construir agenda legislativa y a partir de ahí pensar en la aprobación del presupuesto ordinario, que lo tendrá que presentar el primero de septiembre. Entonces, es bueno que se den esos contactos, que se den esas conversaciones y habrá que esperar en los próximos días, nos queda ahí la Semana Santa por medio, pero habrá que esperar en los próximos días los primeros nombramientos, las primeras designaciones, ver quiénes van a ocupar algunos cargos y eso va a ayudar un poco a ver cómo va la orientación del proceso de cambio. Sí, independientemente de lo duro que fue el proceso ya del diálogo entre ellos como candidatos, porque fue duro, la verdad, incluso en algún momento podría tildarlo hasta desagradable para los oyentes y ese es con toda la sinceridad del caso, con todo el respeto que ellos me merecen, pero fue desagradable escucharlos a ellos en ciertos momentos lanzarse, dardos personales, los cuales, pero también me llenaba de buena esperanza el hecho de que en el fondo habían temas que eran ineludibles y que parece que había un acuerdo, por lo menos en el problema, tal vez no tanto en cómo solucionarlo, pero sí en el problema, en el atender la trazabilidad que tienen los permisos, los trámites que hay que hacer, el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, la tensión de la pobreza, la disminución en el costo de la vida, eran muchas las cosas que se habían abrazado en la campaña electoral, más ellos no la vislumbraban de tal forma, ellos trataban de entrar en el choque, pero ya ahora que tenemos un presidente electo y que se ha dado este acercamiento, como usted bien lo dice, lo cual no solo felicitamos, sino que aplaudimos, porque eso da ejemplo al mundo de que tenemos una democracia muy fortalecida, el hecho de que las pequeñas y medianas empresas estemos ávidas, necesitadas de un apoyo mucho más irrestricto, ¿cómo ve usted el proceso ya con el señor Chávez ahí al mando? Bueno, yo creo que nosotros tenemos el reto de seguir pensando en reactivación, ¿verdad? Claro, y esta tiene que ser lo más bien distribuida posible, si se puede decir así, ¿qué significa esto? Que ganamos poco si la reactivación solo viene de un grupo relativamente pequeño de empresas, o sea, siempre hemos visto con buenos ojos, y eso es una buena noticia, no voy a decir que no, que por ejemplo el crecimiento en las empresas de zonas francas sea el doble o es hasta el triple que sucede en el resto de la economía, el problema es que el resto de la economía no puede tener pasas similares, entonces esa buena noticia se relativiza, porque ni hay un gran encadenamiento con el resto de la economía, ni el resto de la economía está viendo el mismo beneficio, y esos son a veces los problemas que traen los números cuando se juntan, ¿verdad? El gran pecado de los promedios, yo creo que tenemos que pensar en la posibilidad de buscar medidas para generar reactivación en todos los niveles, y eso pues también implica pequeños negocios, personas con actividades profesionales, gente que se dedica a actividades propias sin ser profesional, y ahí creo que pueden haber oportunidades de reforma que se discutan de manera amplia, ¿verdad? O sea, todo esto puede ser posible si hay un proceso amplio de diálogo, y yo creo que en ese sentido podría, ya ahora que la pandemia nos está, digamos, dando ese espacio, podría volverse a pensar, pero hay retos en el camino, es que ese es el problema y no todos son internos, y eso tenemos también que ver cómo nos transformamos en una oportunidad. Don Fernando, nosotros antes de estos programas, antes de que se diera la elección, tuvimos acercamiento en el programa, y que nos da seguimiento, pueden dar fe de esto, con el sector turismo, con el sector alimentario, estuvimos hablando con los agricultores, y todos claman por tratos diferenciados, yo no diría que tal vez no tanto diferenciados, sino tratos más cerca de que somos familia, de las entidades bancarias, especialmente las entidades bancarias nacionales. Yo entiendo muy bien, sé que a los empleados bancarios les pagan sus KPIs, les pagan sus premios por la riqueza que se acumule en el banco, por el éxito que tenga el banco en el respectivo año, pero también no podemos dejar de ver que somos una familia, que tal vez prefiero ir a ganar menos, pero tener unos agricultores mucho más eficientes, y que nos estén dando el alimento, tener un sector turismo que trate de generar, y trate de seguir o salir de la pandemia en una forma exitosa, y parece que eso no se está dando. ¿Se podrá dar, o es que yo estoy pensando en una forma muy altruista, o me hacen pensar en que hay cosas que se pueden hacer, y tal vez no se pueden hacer? ¿Se puede dar un trato especial de la Banca Nacional a diferentes sectores que hemos estado en una crisis, especialmente por la situación de la pandemia? Es que, vamos a ver, yo creo que nosotros hemos sido muy tímidos como país en tratar de orientar la dirección que lleva la banca pública, particularmente, en general la banca, pero la banca pública, porque para eso existen bancos públicos, ¿verdad? En algún momento el argumento era, bueno, es que necesitamos que haya crédito para todos, pero también necesitamos que el crédito para todos sea un crédito a un costo manejable. Yo ahí creo que en general la banca fue muy tímida, para usar un término, digamos, benévolo, en tratar lo que tenía con sus deudores en medio de la crisis de la pandemia. O sea, yo recuerdo un banco, y este no era público, que llegó y dijo, bueno, vamos a agarrar durante tres meses y que la gente no nos pague intereses, solo nos amortiza el saldo, y entonces los tres meses que no nos paga intereses los vamos a ubicar en los seis meses siguientes. Dios mío, la pandemia no se acabó en tres meses, ya llevamos dos años en esto, y todavía estamos ahí arrastrando algunos efectos. Entonces, además de nada sirve que usted le den, usted lo sabe bien que están en actividad de negocios, espacio durante tres meses, y en los seis meses siguientes le van a aplicar costos más elevados. Eso no funcionó, no funcionó. También nos tardamos en pensar en soluciones como, por ejemplo, el fondo este de avales. Era para la crisis, ahora estamos llegando en la etapa post-crisis, y todavía no sabemos esa cosa, cómo se va a implementar. Y bueno, en otros países, los gobiernos tuvieron que hacer acopio de medidas fiscales bastante grandes para sacar a la gente de la situación de crisis. Desde subsidios a las personas a subsidios para las empresas. En muchos lugares, por ejemplo, se contuvo el desempleo, como fue en Alemania, porque el Estado le dijo a las empresas, tenga, yo le voy a pagar parte de su planilla, pero no me echa nadie. Y aquí, cuidando lo fiscal, nos quedamos pegados en el camino. Ahora yo creo que tenemos el reto de, no solo de generar financiamiento, sino de hacerlo barato. Y yo creo que ahí estamos muy atrás. O sea, cuando yo veo que los bancos públicos tienen grandes niveles de utilidad, yo digo, esos 30, 40 mil millones de utilidades, se pudo haber trasladado en un costo más bajo de servicio a los usuarios. Así es. A los deudores. Imagínese si usted esos 30 mil millones se trasladan en reducción de tasas de interés. Son 30 mil millones que no se quedan en la banca, llegan al bolsillo de la gente. Vamos a ir a un corte, don Fernando, qué pena, vamos a ir a un corte, está muy interesante la conversación con usted, vamos a ir a un corte, este es su programa Cuentas Claras. Ya regresamos y seguimos hablando de este tema tan interesante y tan puntual que estamos tratando con nuestros oyentes. Regresamos en un minuto. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Fácil de usar, ágil y seguro. Así es el app GTI Factura Electrónica. Descárguelo en su celular y con un par de clics emita su factura desde cualquier lugar del mundo. Somos el mejor aliado digital para su negocio. Además, sin costo alguno y con un servicio 24-7 en GTI le atenderemos en el teléfono 21-05-44-00. Búsquenos en nuestras redes sociales y escuche cada jueves Cuentas Claras. GTI, líder en factura electrónica y medios de pago. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Regresamos a Cuentas Claras su programa para la pequeña y mediana empresa un programa promocido por GTI desde hace más de cuatro años. Estamos hablando el día de hoy con don Fernando Rodríguez economista de la Universidad Nacional con quien hemos tenido algunos acercamientos en ocasiones anteriores. Don Fernando nos hablaba de que necesitamos una banca más democrática en el fondo de lo que se decía en donde las utilidades no necesariamente tienen que ser tan altas pero sí tratar de distribuirlas entre los deudores. La banca estatal dejó de ser una banca de responsabilidad social y se ha convertido en una banca directamente de una utilidad que tratan de yo no diría de ahorcar a los agricultores a los pequeños y medianos empresarios más no sí ponerse a competir con la banca privada y eso nos ha perjudicado a todos es decir nos ha perjudicado que el financiamiento de la familia ya no sea tan fácil que comprar una casa que meterse en un proyecto de emprendimiento o sembrar cosas diferentes en el terreno que tengo como agricultor no sea tan sencillo que el turismo se ha visto afectado directamente porque el turismo pasó a una tasa de ocupación cero en cierto de pandemia y eso hay que entenderlo perfectamente y no podemos perderlo pero me gustaría tratar con usted la posibilidad que este nuevo gobierno tiene no solo de mejorar lo de la banca sino también de hacer un acopio de medidas fiscales para reactivar la economía y reactivar el emprendimiento en el país porque la verdad es que tampoco no podemos tapar el sol con un dedo hacer un proyecto en este país tiene altísimos costos tenemos que pagar cargas sociales de alrededor del cuarenta cuarenta y cinco por ciento del salario que se tiene entonces esto ha incentivado a una a una informalidad que no es conveniente para nadie ni para el gobierno ni para el empresario ni para el público en general ¿qué podemos hacer? ¿cree usted que el nuevo gobierno pueda darnos ese respiro? Es un tema que hay que abrir a discusión yo creo que el gran pecado que tenemos en Costa Rica es que las contribuciones a la seguridad social combinan lo que es por ejemplo financiamiento de salud aportes a regimings de pensiones con impuestos que deberían estar ubicados en otro lado entonces al cargarlos todos a la planilla usted hace que el costo de una planilla formalizada sea muy elevado por ejemplo lo que se paga por FODESAP lo que se paga por IMAS lo que se paga por INA no son cosas que deberían estar cobradas por la caja ni deberíamos estar encareciando las planillas con eso eso deberíamos tratar de buscar cómo ponerlo en otro impuesto trasladarlo a otra cosa bajarlo de las planillas y tratar de reubicarlo en otro lado de manera tal que podamos hacer más liviano el movimiento la otra alternativa que tampoco hemos caminado en eso y que yo creo que se puede abrir a discusión a que mucha de la responsabilidad va a recaer por un lado en la caja y por el otro en la asamblea es que las contribuciones a la seguridad social estén escalonadas en función del tamaño del negocio no tiene sentido que todas las empresas paguen lo mismo es que todas las empresas son distintas al hacer que todas las empresas paguen lo mismo y que las personas que tienen trabajos independientes paguen lo mismo de ahí usted trata por igual al mini super del barrio con respecto a Walmart y no son iguales no es que tenga nada contra Walmart pero los tamaños evidentemente son muy distintos entonces que es lo que deberíamos pensar en pensar en cómo se hace en renta digamos que los aportes del impuesto vayan subiendo conforme al tamaño de la empresa que las contribuciones empiecen en un nivel bajo y vayan aumentando conforme la empresa aumenta esto permitiría que empresas pequeñas se formalicen más rápidamente eso permitiría que personas independientes también se formalicen más rápidamente y podemos pensar en estructurar esto sin que afecte a la caja digamos que es la gran preocupación la otra cosa es que necesitamos que haya más inversión para reactivar varios negocios y en eso el Estado ha venido retrocediendo por razones de ajuste fiscal por razones de temas de cuestionamientos por corrupción o lo del caso Cochinilla y por razones de aplicación de la regla fiscal eso no le conviene a nadie el país tiene una enorme brecha en materia de inversión y ojalá más bien pudiéramos invertir más para que se reactive el empleo y sobre todo en zonas de distintos lugares del país en la medida en que eso lo podamos hacer pues nosotros podemos mejorar el perfil de la actividad económica en general en el país Don Fernando muchas gracias casi ya tenemos a Don Alejandro sin duda aquí estoy ah bueno gracias continuamos si no entonces le decía que además de ver cómo se tratan las cargas yo creo que pues hay que ver cómo se recuperan inversión pública en carreteras en Costa Rica tiene una enorme brecha por ejemplo inversión en puentes tenemos un montón de tareas pendientes que yo creo que podemos retomar para reactivar economía para generar empleo mucho mucho en desempleo que hay en este país de personas que tenían trabajos no calificados y que es gente que por ejemplo reactivar la construcción le vendría muy bien y le vendría muy bien a la economía por eso entonces ojalá por ahí se pueda hacer algo hay que pues explorar opciones para hacer alianzas público-privadas donde sea posible hay espacios tan grandes como por ejemplo lo conversaron en una ciudad que estaba más temprano alianzas público-privadas para el manejo de aguas residuales que hacen otras partes aquí tenemos la capacidad para poder hacerlo y es una necesidad mejora el ambiente genera negocios este se evita que esto nos vaya a generar un problema más adelante y podemos traer inversión con eso entonces hay oportunidades que se pueden explorar para tratar de reactivar que ojalá a partir de del cambio de gobierno y del fin de la pandemia podamos empezar a pensar de nuevo definitivamente este aunque alguna alguna gente me imagino alguna parte del público va a decir que que no es cierto a mí me llena de esperanza y me llenó de esperanza el proceso electoral aun cuando ya tuvo su crítica y la hice públicamente de la forma en que se trataron pero al final del tiempo yo veía esta necesidad de la cual usted claramente habla don Fernando y que nosotros también la hemos comentado con turismo alimentación agricultura y otros sectores tecnológicos también en donde definitivamente ellos esperan que el nuevo gobierno mejore la situación hay informalidad en el país no podemos permitir que siga creciendo no podemos permitir que seguir llegando a ciertos lugares y que le digan a uno si quiere o no quiere que le facturen el bien o el servicio que uno está comprando todo debe ser facturado el país debe mejorar en esa situación ahora bien porque la gente trata o porque el pequeño mediano empresario trata de no facturar precisamente por eso que usted decía porque al final del tiempo estoy pagando lo mismo como pequeño mediano empresa a una gran a un gran centro comercial o algún lugar muy grande y totalmente diferente al mío entonces ese tipo de cosas vamos a tener que evaluarlas yo creo que es algo de una conversación que tenemos pendiente con los diputados los nuevos diputados con el gobierno y buscarle la salida a este para que no se nos haga un problema endémico que ya es un problema de por sí pero que podemos creo que estamos a tiempo para salvarlo don Fernando se nos acabó el tiempo espero que usted tal vez con una reflexión final despida del programa y le agradezco muchísimo a usted y a la Universidad Nacional el espacio que nos ha brindado el día de hoy yo pues agradecerles también recordarles que ahí lo construimos entre todos este y esto implica que nos tenemos que poner de acuerdo para un montón de cosas ¿verdad? y en eso siempre hay que llegar cuando uno negocia a poner algo sobre la mesa si quiere sacar algo también de la negociación pero siempre hay que llegar sabiendo que algo tenemos que ceder y ojalá podamos tener esa mentalidad para que aprovechemos este proceso de cambio pues para empezar a mover algunas cosas lo reitero de parte de GTI nuestra disposición de seguir trabajando en estas alianzas público-privadas que usted tanto menciona y que el gobierno ha mencionado y que el señor Chávez también lo ha mencionado en su momento y estamos en la mejor disposición de sentarnos a hablar y ver cómo mejoramos en lo que nosotros compete en el caso de GTI para que el país progrese y para que el país seguir teniendo ese país ejemplar que de tanto nos enorgullecemos muchas gracias Dios les bendiga a todos Dios bendiga al nuevo gobierno para que les ilumine en tomar las mejores decisiones y en hacer los nombramientos en la forma más adecuada nos vemos después de Semana Santa y a todos les deseamos unos felices días santos y que descansen y que logren reflexionar y ver cómo sacamos este país adelante muchas gracias don Fernando le agradezco mucho y a todos los clientes de GTI que pasen una feliz año gracias finalizamos cuentas claras por hoy le esperamos el próximo jueves a las once de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras cuentas claras cuentas claras